Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía Hubo un vacío, no traje ya sin nadie ya Hasta has querido prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas para continuar Impresionantes las medidas que el ser humano logra aplicar Para con su vida así continuar Cuanto tiempo nos ha tocado soportar Muchas veces quejándonos de vanidad Cuantas veces de la muerte nos toca escapar Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca de distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases que no se olvidan Y hayan historias que no se repitan Aquí la escuela de la vida continúa sin medida Comunicando experiencias a través del hip hop Sin altanerías, plimini groserías, pura poesía En primer lugar Cuando le pregunten por la radio que está escuchando Dígalo Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Qué gusto saludarles a esta... ¿A qué se dedican? A robar ¿Qué roban? A la calle A la comida A la comida A comer uno Y a comer Ah, ok, ok Se hacen pasapos Ancianito, abuelito Y mira, eh Inofensivo, eh ¿Lo tocamos? ¿Lo golpeamos? No, 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 en un momento Ah, bueno He vivido no uno, sino varios Caracasos El primero, cuando era todavía un muchacho Fue una rebelión del pueblo de Caracas Contra una dictadura Inerme salió al llamado de la protesta cívica La señal era las cornetas que iban a tocar Uno estaba en ese suspenso Y de repente sonó una corneta Otra, 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 otra Todas Caracas y las ciudades venezolanas se volvieron Una trompetería como la que derribó los muros de Jericó En ese momento supimos que la dictadura estaba caída Hubo disparos, hubo represión Hubo más de tres centenares de muertos Sin embargo, el dictador salió en puga Ejemplo que el pueblo no debe olvidar nunca Hubo mucha esperanza La izquierda intentó por la vía pacífica Y fue proscrita, ilegalizada Se recurrió a un procedimiento extraordinario Se metió a todos los parlamentarios y guerristas presos Y de allí no hubo más remedio que pasar a una lucha armada Que duró 20 años y en la cual nuestra generación fue destruida Sus líderes fueron asesinados Sus dirigencias encarceladas Sus mejores intelectos frustrados Sin embargo, fueron perdidos esas décadas Yo diría que no Se acaba de decir ya Que hubo un proyecto Un proyecto de la izquierda Un proyecto de la izquierda Antiimperialista Un proyecto de la izquierda anticapitalista Un proyecto de la izquierda socialista Un proyecto de la izquierda nacionalista Y que ese proyecto siguió viviendo A pesar de que iban cayendo uno tras otro Los proponentes de esa lucha Encarnizada y desigual Porque no se tenían armas O casi no había armas Era una lucha de las ideas contra las fuerzas Lamentablemente En esa lucha La derecha Logró Separar lo que nunca debía estar separado Que es el pueblo Y el ejército Venezolano ¡Suscríbete! 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 Hoy yo me atrevo a quitarte la falda Ya llegó el momento de sacarte el panda Esta noche a ti, de mí nadie te salva Mala, que mala, que mala Las voces las cogemos como una bala Lo hacemos en el cuarto, lo hacemos en la sala Hoy a ti te va a coger en la pala Bala, que bala, que bala Le gusta una, no le gusta una cubana Dice que esos son los lujos que le afanan Compramos un vuelo para la Bahama A ti te gusta hacerlo en mi cama Cuando lo hago, lo hago con ganas Y ya te toca la pose de la iguana Mala, 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 mala Mala, 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 mala Mala, 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 mala Mala, 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 mala Tanga que tanga que tanga Se ven bien lindas metidas en tus nalgas Yo creo que mi bicho del cypher salga Uy, 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 mira que linda se le ve la falda Sangana, sangana, sangana Hoy yo me atrevo a quitarte la falda Ya llegó el momento de sacarte el panda Esta noche a ti, de mí nadie te salva Habla, que habla, que habla Háblame claro si eres una diabla Dime que es mentira lo que de ti hablan Andan diciendo que eres una tabla Habla, que habla, que habla Háblame claro si eres una diabla Dime que es mentira lo que de ti hablan Andan diciendo que eres una tabla Mala, 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 mala Tanga que tanga que tanga Se ven bien lindas metidas en tus nalgas Yo creo que mi bicho del cypher salga Uy, 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 mira que linda se le ve la falda Sangana, sangana, sangana Hoy yo me atrevo a quitarte la falda Ya llegó el momento de sacarte el panda Esta noche a ti, de mí nadie te salva El presagio, el lunático Junto a Calixto La nueva dimensión Estamos haciendo historia Esto es un teteo pa' los nenis, pa' las nenas Esa gente que nos apoya Esa gente que nos apoya por ahí Para que no vean este video Los verdes nos quieren volver Que más vivos Se volvieron locos Somos privados de libertad Pero somos seres humanos también Es un contrato exactamente Por el monto 7.500 millones de dólares Es el monto de la construcción Que incluye ingeniería, procura Y la construcción como tal Y esperamos que en unos 40 meses Esta majestuosa obra que va desde Tinaco a Naco A una velocidad de hasta 220 kilómetros por hora Pudiéramos nosotros estar inaugurándolo con la revolución Con el comandante Chávez Y es quizás la más importante No solo en monto Porque es que con esto nosotros deberíamos cambiarle La cara a todo el eje central Todo el centro llanero Donde hay una cantidad de poblaciones Y una gran cantidad de actividad agrícola y pecuaria Que antes tenían que depender del camión Tenían que depender del señor que era propietario De esos vehículos Ahora van a tener un ferrocarril Que los va a ayudar a sacar sus cosechas A tener los hilos en los puntos Donde vamos a tener almacenaje En las distintas estaciones Y nos va a cambiar Estamos seguros Además cualquier punto Del ferrocarril De esa línea Está alrededor De la costa 140 kilómetros Entonces hablamos de la importancia De lo majestuoso De la obra Del monto De los 7.500 millones de dólares Y por eso decimos que es el más grande No petrolero Y de los petroleros Habría que buscar pues Cuáles tienen un costo superior a ese Pero está enmarcado pues Dentro del gran plan nacional ferrocarrilero Que el comandante Chávez Está empeñado Y yo les decía El que vaya para Valencia Tiene que voltear los ojos Tiene que ver Y ver cómo viene el ferrocarril Que viene la encrucijada O que vaya la encrucijada Puerto Cabello Avanzando Nosotros sabemos Eso Hay una necesidad Lo sentimos Y déjame decirte Que nos da mucha Pero mucha Pero terriblemente molestia Las medidas coercitivas Contra nuestro país Que nos tiene afectados Pero la gente cree Que nos tiene afectados Solamente al sector Del estado gubernamental Tiene afectados A 30 millones de habitantes Que hay en este país Entonces Nosotros sabemos De esa situación El señor presidente Nicolás Maduro Sufre Le duele El no poder Elevar Los sueldos Él lo ha dicho Que se merecen los venezolanos Y las venezolanas Que trabajan Y que han sido solidarios Tú hablabas De los salarios En tu pregunta Mira Todos estamos descontentos Con eso Los venezolanos Pero una gran conciencia De saber Que eso es por culpa De las sanciones Del bloqueo Y del robo Ah, nos acabó Todo corón Papi, viste Acabó todo corón Ya estaba ahí Suspendida las garantías Y bueno Estamos esperando Un trasladado Llegó la luz Se va la luz Llegó la luz Se va la luz Llegó Se va Llegó Se va Llegó Yo sé quién es Es el lobo Es el lobo Mucho más que pasión Mucho más que entrega Mucho más que garras Como dice uno En el tema del fútbol Este vínculo que hay Del fútbol Con el chamo Que es a donde nosotros vamos Con la formación del chamo Para que sea Un hombre de bien El día de mañana Desarrollándose En el tema físico En el tema moral En el tema de ética Y valores Que también nosotros Lo tomamos como principio Dentro de la escuela De formación deportiva Yo creo Yo creo que mucho más allá De una recompensa económica Es el tema De la labor social Y si fuera por lucrarnos Este Yo creo que bueno Fueran 15 16 chamos Los que participaran En nuestra escuela Tenemos Casi 45 chamos Y bueno Y una realidad Para todos Que muchos Muchos de estos chamos Por lo menos No nos cancelan O algunos Dan un aporte Nos ayudan En el tema De la limpieza Del espacio Donde practicamos Siempre estamos buscando Una alternativa Para que el chamo Nunca deje De ir a la práctica Este Armamos una cuadrilla Entre los mismos profesores Para ir a visitar Al chamo En su casa Y ver cuáles Son las características Que hay dentro De la casa Porque bueno Uno lo conoce En la cancha Conoce las actitudes En la cancha Pero no conoce Sus actitudes En la casa Yo creo que Desde chamo Siempre Siempre nos gustó El deporte Siempre Estuvimos ahí En una cancha Por lo menos En esa cancha De Barabres Centro Una cancha Múltiple Donde Salíamos Ya de clase Ya a las once Y media Doce Y salíamos De una vez A jugar futbolito Y después bueno Fútbol sala Aumentar el deporte Como manera De recreación Y esparcimiento Cultivaron mucho más El tema De la conciencia El despertar De la conciencia A veces se duerme Y vuelve otra vez Uno a Se queda ahí Como un árbol chiquito El tema De la lectura El tema De profundizar En las cosas En lo que hace Con una duda El siempre preguntar El siempre estar ahí Indagando cosas Yo creo que Nos lleva A formarnos Pues Pasamos dos horas Tres horas En un terreno Juego En el caso Cuando hay un juego Hay un partido Somos Somos una familia Pues somos Somos hermandad Somos Una unión Y eso Conlleva de que Podamos participar Y que el día de mañana Donde nos veamos Digamos Mira Ahí va Sandino Ahí va José Ahí va José David Cheche Kaki Los muchachos Que están ahí Que son renuentes Que siempre Son los que Que me sacan Canas Verdes Que como digo yo Que cuando se le quita El fútbol Verga Se le ve Que se le quitó Un pedazo De vida Familias Que Que vienen De Vargas Cuando la vaguada Inundaciones Aquí En potreo de armo Quebrada de armo Y cerca De la espiga Que había Una serie De invasores Tenemos personas Bueno Que pagaron Su casa Por el banco Personas Que nos dieron La casa A través De la De la ley Política Porque Son funcionarios Públicos Y bueno Una jornada De funcionarios Públicos Gracias a Las políticas De Estado A las políticas Del comandante Chávez Se le dieron Su vivienda Que estén ahí Que me colaboran Acesando las plantas Nosotros sembramos A principios Ahorita Cuando comenzamos Sembramos 14 araguanes De jardín Los muchachos Tienen asignado Su árbol Cada quien Le echa su agüita Todo el mundo Y es una forma De que ellos Crean conciencia Y que De revolución Y de evolución Para ellos Y de repente Mucha gente Dirá Cuando uno dice Revolución Y dicen No Este es chavista Este no sé qué Este no Es el tema De la concepción Como revolucionario Del amor De la solidaridad De la entrega Sin esperar Nada a cambio De hacer cosas De tratar de cambiar El panorama De un niño A veces con un balón Visión de conciencia Hacia lo que es La política Y no la politiquería Yo que tenía Como 11 o 12 años Ahí mismo En la cancha de Barabre Estábamos organizando Un torneo Para que el tiempo Había en el tema De la campaña Entre los dos polos Que existían Acción Democrática Y COPEI Había un personaje Que siempre llegaba A la cancha A entregar un baloncito Y llegó Y fue entregado un balón Y el que estaba Organizando toda la cosa Era yo Cuando voy a recibir El balón Me dice que No me va a entregar El balón a mí Porque Porque mi papá Mi papá Pertenecía Al otro bando Al otro bando Era el que Era del otro equipo Político Pues no era De su equipo Político Y bueno No me entrega el balón Verga Eso para mí Marco Que hasta estos momentos Yo me acuerdo Por algún lado Se lo entrega A otro chamo El chamo Al final me lo entrega Porque el que Estamos organizando Éramos nosotros Y después Ese mismo personaje Va a mi casa Y cuando me ve Que para allá De 16, 17 años Mira Mira chamo Vinete a nosotros Vamos Y yo le saqué Esa misma Anécdota Que te estoy diciendo Le dije Mira Te acuerdas de esto Esto Y ya Yo le dije No creo en ustedes Ya Ya los 15 Ya me ven Cristo Ya El Partido Comunista Y No yo Milito con esto Y no creo en ustedes Por esto 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 Por la Política Polítiquería Que hay Pues El chamo Tú lo puedes guiar Tú lo puedes formar Tú lo puedes Cultivar Ir cultivando Y dándole herramientas Para que Pero al final El chamo Va a decidir Qué es lo mejor Para él Su conducta Va a ser Regida Con los valores Y principios Que uno vaya Inculcando Yo no hablo Con ellos En el tema político No hablo con ellos En el tema de religión Ahí echamos Que su papá Son católicos Ahí echamos Que su papá Son cristianos Evangelicos Hay otros Que creemos En otra En otra En otra Religión Por lo menos La afro cubana La religión Yoruba Que creen Que creen Y son fervientes En Jesucristo Nada más Por lo menos Aquí Conoce la realidad Del territorio Pues ya no line En los partidos Por lo menos En la Champions En los partidos Grandes Que uno ve Siempre colocan El escudo Del equipo El equipo Sede En las entradas De los camerinos Y yo he visto Por lo menos A estos personajes Que pasan Por un lado Para no tocarlos Que son incapaces De pasar por Y pisar El escudo De cualquier equipo Hace un año Se presentó El proyecto De lo que es La cancha múltiple Es una cancha Una loza Completa Es una cancha múltiple Fulibol Básquetbol Fútbolito Ahí O fútbol sala Si se pueda De repente Las dimensiones De la cancha Pero La limpieza Es un factor Fundamental Ahí Buscar la forma De nosotros Tener nuestra propia Cosa Para poder Nosotros Hacerla Hacer los mantenimientos Tengo entendido Que ya Dios mío Adentró En Lo que va a ser La aprobación Para el consejo Federal de gobierno En esta cancha Tiene Tiene un año y medio Hay que Meternos un poquito Ahí A ver que Nos representen En esa instancia Para nosotros Preguntar Y bueno Y si Falta algún Requerimiento O si Falta alguna firma Falta algún Sello De algún Concio Comunal O Se venció Algún documento Que es necesario Para poder Seguir procesando Eso Eso sí De forma Organizada Porque Ha costado Bastante Ha costado Bastante Es fundamental El deporte La cultura Porque estos Son gemelos Para la misma Cohesión Y la misma Integración Y Era una Cohesión Entre ellos Y yo les decía Esto es un equipo El ser compactos Para nosotros Poder el día De mañana Cuando se salga A una contienda Sea amistoso Sea de competencia Profesional Nosotros no somos Un grupo Somos un equipo En México Acá toda Esa 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 cultura Centroamericana Esa cultura Este Suramericana Hasta llegar Hasta la Patagonia En Argentina En este momento Y siempre Ha sido Ha sido el pilar Ha sido la El motor Fundamental Dentro de la De la casa Dentro de la sociedad A veces uno Como padre Es un pelito Más alcahueta Con los chambos Es más Más dócil Más Te dicen que no Que no Que no Y tú llegaste A agárrate por aquí Los mil bolívaris Pásale ahí No vas a decir nada Si me echas pate Como lideresa Está mucho más Arraigado Antes lo teníamos Pero siempre Tú sabes Yo soy el hombre Y yo soy el que mando La mano para el bolsillo Esa cultura Me ha armado Bastante Después Por supuesto Del comandante Chávez Para acá El que las mujeres Hoy en día Estén protagonizando Muchos espacios En el área De formación En el área Académica En el área De liderazgo En los cargos De dirección Es fundamental Yo creo que Que la mujer Tiene Tiene un grado De sensibilidad Extremo A veces Uno como A veces Yo también Como entrenador Pues Voy Le digo al chamo Lo regaño Lo critico Le digo Lo corrijo Este Me ensayo ahí Para que el Pueba ir corrigiendo Y pueda ir Haciendo las cosas Y de repente Cuando llega Por lo menos Mi hermana O llega Mi esposa Y me dice Concha Lector Pero es que Acuérdate que 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 Llegó A las siete y media Los entrenamientos Son a las ocho Llegó a las siete y media Y a esa hora Se estaba comiendo Era medio pan Y un poquitico De café Que tenía yo Sin ella No hay nada Vamos Alian Mueve esa pelota Que gusta Balón Alian La experiencia Que tuvimos En diciembre pasado Con el Con un torneo Que es el Braca Que ahorita se va A la segunda edición No vamos a poder participar Porque bueno No hay las condiciones Económicas Fuimos a semifinales Con esa categoría Sub nueve Que ahorita Es sub once Y los chamos Cortiquitos Cortiquitos Porque estábamos Cortiquitos De chamos No nos llevamos Refuerzos No sabíamos Que podíamos Llevar refuerzos Este Estábamos Novatos Pues Novatos Novatos Completos Pero Y a pesar De eso Fuimos el boom Con esa categoría Y todo el mundo Mira chamos Que espectacular Ustedes Que es la uniformidad Buscamos por allá Unos patrocinantes Nos dieron los uniformes Nada Todo Estuvo Espectacular Pues Muchos de esos chamos Bueno Se fueron a otra academia Por la cuestión De la dificultad Que estuve En el tema de salud Tengo problemas De deviación De la columna Y hay cosas Que no puedo hacer Por lo menos Trabajo O trabajo pesado Hay algunos ejercicios Que no puedo hacer Pero ya por lo menos Sé cuáles son los ejercicios Que puedo hacer Y que me relajan La columna Este Los medicamentos Tengo unos panas Que también son Fisioterapeutas Y Y me han mandado Unos ejercicios Me dicen Como es O a veces Voy a sus casas Y Y Y algún tratamiento Algunas cosas Y bueno Y ahí Voy Voy dándole Con eso Bueno Que eso fue También cuatro meses Y el monte Llegaba por aquí En la calle Pero bueno Ahí vamos avanzando Aunque tenga vida y salud Bueno Debe estar ahí Dándole Con Con Y si el día de mañana Llega alguien Que Que quiera Que quiera Compartir con nosotros Que quiera Ayudarnos Ahí Ahí están Las puertas Abiertas Lo que se Obtiene Es poco Y yo Llego Y trato De Toma 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 Para ayudar A los demás Por lo menos A los demás Profesores Que tengo ahí A veces Mi esposa Me dice Mira Héctor Pero Llegaron Llegaron 40 De la escuela Y le diste 15 A tal profesor Le diste 15 a tal profesor Y los otros 5 Los agarraste Para comprar Jabón Porque hay que Lavar las franelas Y las cosas Y quedaron Fue 5 Bueno Con esos 5 Bueno Compramos Mantequilla Queso Y una harina Bueno Lo que alcance ahí Le damos Vamos a hacerlo así Bueno Está bien Y vamos Solventando Hermano De la muerte Del comandante Bueno Un bajón Muy grande Despilfarro Colocar a gente Que no se debía Colocar Bueno Son cuestiones Que mucha gente Tildan a uno Que mi esposa A veces me dice No Mira Si vas a meter Tu currículo En una empresa privada Quita todas Esas misiones Para el poeta Venezolano Armando Rojas Guardia La proposición ética De Jesús de Nazaret Consiste en la apuesta radical Por la transformación De la historia humana En orden Hacer de este mundo Una fraternidad Por lo tanto Ser cristiano Significa Primero Creer que este mundo Tiene remedio La esperanza Entonces No es el último De los males Como para los griegos Sino un instante existencial Que está en el fundamento De la conciencia humana Segundo Creer que este mundo Tiene remedio Porque Dios Interviene en la historia No se trata pues De un Dios Captado en la pura Interioridad Del sujeto O en una supuesta Red de esencias Ultrametafísicas Al margen De las contradicciones Sociales Se trata de un Dios Que revela Como espíritu Dinámico Que motoriza La historia Hacia la fraternización Radical De las relaciones Humanas Y también Como el verdadero Horizonte Utópico Donde la humanidad Se reconcilia Más allá De este horror Cotidiano Lleno de víctimas Y victimarios De inocentes Y verdugos De espoliados Y opresores Tercero Creer que este mundo Tiene remedio Porque Dios Interviene en la historia Dentro de ese Acontecimiento Único Que es la vida De Jesús La vida De aquel hombre Que viviendo Al margen De la ortodoxia Religiosa De su tiempo Desechando Las convenciones Sociales Que pautaban La convivencia Humana De su hora Y al final Ajusticiado Como criminal Político Por las autoridades Coaligadas Generó Un determinado Tipo de concepción De actitud Y de praxis De las relaciones Entre los hombres Signadas ante todo Por esta comprensión Inaudita La de entendernos Irrevocablemente Hermanos Al punto de que El único criterio Que él concibió Como central Para juzgar La bondad O maldad Humanas Consiste en preguntar ¿Quiénes hacen algo Por construir La fraternidad Y quiénes no? ¿Para quiénes Es posible Y necesario El banquete Definitivo De los pobres? ¿Y para quiénes La fiesta De la fraternidad Humana? Es una meta Absurda Irracional Cuentos y experiencias Como arenas en un mar Cuentos y experiencias Como arenas en un mar Tiempo para amar Recapacitar Nuestro ADN De codificar Cuando nos tocan Situaciones Contradictorias Y paradójicas En nuestras vidas Cuando racionalmente No explicas Lo que sucedía Hubo un vacío No creje irás Sin nadie allá Hasta has querido Prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas Para continuar Impresionantes las medidas Que el ser humano Logra aplicar Para con su vida Así continuar Cuanto tiempo Nos ha tocado Soportar Muchas veces Quejándonos De vanidad Cuantas veces De la muerte Nos toca escapar Ella está allí De todas las maneras Y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca De distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases Que no se olvidan Y hayan historias Que no se repitan Aquí la escuela de la vida Continúa sin medida Comunicando experiencias A través del hip hop Sin altanerías Plimini groserías Pura poesía En primer lugar Cuando le pregunten Por la radio Que está escuchando Dígalo Amigos Que tal Muy buenas tardes Que gusto saludarles Aquí no hubo ningún guión Aquí inclusive Tuvimos un zaperoco Pues allí Porque los muchachos Querían hacer Lo que siempre hacemos No vale Tenemos que hacer Las cosas distintas El arma más poderosa Que tenemos Los venezolanos Es el alma Es el espíritu Es la bondad Es la fuerza moral Es la fuerza moral Una moral de paz De bondad De solidaridad